¿Tenemos un mensaje para ti? Sí, claro. Y permítanme presentarme como el Capitán Bill. Somos una amenaza más grande para la gente que está secretamente tratando de controlar este planeta que cualquier otro grupo. Si no crees eso, escucha la cinta de información, lee las publicaciones sobre modelos y escenarios que dicen cómo el planeta está siendo controlado. Y luego ve a investigar esas líneas por ti mismo. Toca esas puertas por ti mismo. Y si todo es alucinación, mis amigos, nada sucederá. Sin embargo, si hay verdad en ello, encontrarás que hay resistencia. Yo lo descubrí personalmente. Los invito a que lo descubran por ustedes mismos. que lo descubrimos ahora. Esta es la alternativa que Ronald comenzó en 1974. Él lo intentó desde dentro de la iglesia y fue fuertemente atacado en los primeros dos meses por agencias gubernamentales. Arthur Hubbard estaba en esto conmigo. Fuimos amenazados de muerte después de seis semanas de promover este plan. Fuimos amenazados de muerte por agentes del gobierno. Al cabo de otra semana, en la reunión que estábamos celebrando en Vancouver, alguno de ustedes ha estado allí. Entró una banda de 40 pandilleros con chaqueta de motociclista y trataron de interrumpir nuestra reunión. Unos psiquiatras que trabajaban para el gobierno les habían dado drogas y les habían dicho que nosotros nos dedicábamos a estafar a la gente. Vayan a disolver su organización y tomen estas drogas como pago. Entraron en este lugar blandiendo cadenas y 700 cienciólogos se levantaron al grito de H.C.O. pon orden. Echaron a todos esos imbéciles por la puerta en tres segundos. Ahora, eso nunca había pasado, era increíble para ellos, no vieron miedo en ese auditorio. No lo vieron. Y nadie huyó de ellos. Corrieron hacia ellos y los arrojaron por la puerta. Ni siquiera podían moverse. Agarraron al líder afuera. Estaba blanco. Entró y dijo, Ustedes deben ser una verdadera iglesia. Nadie podría, podría actuar así. Pido disculpas. Lo siento, mis amigos, no queríamos hacer eso. El enemigo no está solo tras la cienciología. Está tratando de golpear a los católicos y mormones, a todos. Todo el movimiento religioso. Acércate a esa gente, descubrirás que tienen los mismos problemas. No van solo a por ti. Van tras los gobiernos. Se manejan con la coacción económica. Escuchen, echen un vistazo. Es exactamente lo mismo. ¿Quieres saber por qué somos tan peligrosos para ellos? Imagina una celda. Seis paredes. Una celda, sin puerta ni ventana. Un ser dentro de esa celda. Sin embargo, la celda tiene seis metros de ancho, seis metros de alto y seis metros de fondo. Pero el ser, su diámetro es de solo cinco y medio metros. Su conciencia es de solo cinco y medio metros. ¿Puede ver las paredes? No. Ahora, si eres supresivo, lo que haces es darle a la persona ahí algunas drogas y le das algo de... ¡Pum! Con la televisión y le haces creer que solo vive una vida y su conciencia finalmente baja a cinco metros. Y cuando baja a cinco metros mueves las paredes a cinco metros y medio. ¿Me entienden? ¿Han experimentado esto alguna vez? ¿En este planeta? Y finalmente, cuando lo bajas a más o menos este tamaño, las paredes son más o menos de este tamaño, entonces todo el mundo está loco y compartimentado y conformándose bien por todo el planeta. Cuerpos de una sola vida y así tenemos este planeta. Y si alguien se pasa de la raya, si alguien no se conforma, bueno, tenemos los métodos de la lobotomía, el tratamiento de electrochoque, los implantes, Siberia. Lo que quieras está ahí, ese es el mecanismo por el que este planeta está siendo controlado ahora mismo y lo que más temen es a la gente que puede, primero, ver las paredes. Pero incluso temen algo más, porque la persona que solo puede ver las paredes sigue siendo una pieza en el juego y puede ser controlada, como una pieza, cortando su seguridad económica, lo que sea que tengas que hacer. Puedes tratar de hacer que su conciencia baje hasta donde ya no pueda ver las paredes. ¿Verdad? Sí. Y pero lo que más temen es a un tipo que ve los muros y los atraviesa. porque justo fuera de esos muros está la libertad. Y no hay miedo. Pero no solo eso. El tipo ahora se ha graduado de ser una pieza a ser un jugador. Y cuando es un jugador, puede manejar a otros jugadores que están en este juego supresivo. no puedes manejar a supresivos que tienen mucho poder terrenal y dinero y líneas. No puedes manejar a esos tipos siendo una pieza. Tienes que manejarlos como un jugador. Si quieres ser grande, primero te vas a topar con las paredes. Si las atraviesas, ya no hay miedo y te das cuenta, eh, yo también soy un jugador. Esos tipos que están del otro lado no son tan grandes como tú. Por eso te tienen miedo. Entonces, ¿qué haces? ¿A que juegas allí? ¿A que juegan ellos? ¿A poner a personas en cajas más pequeñas y suprimirlas? Esa es la vieja civilización que tenemos. Así que nuestro juego es la nueva civilización y así es como Ronald la llamó en 1974. Descubrió que no podía ser impulsada desde dentro de la iglesia. Tiene que ser impulsada fuera de la iglesia, ya que todos somos miembros de la civilización de este planeta. Él terminó el ciclo. No lo terminó en la iglesia. Nunca terminó ese ciclo. Pero él siempre regresa para terminar esos ciclos. Todo lo que estamos haciendo en este planeta encaja bajo este juego llamado la nueva civilización. Quiero leértelo. No es muy largo. El juego de la nueva civilización. Definición. ¿Estás listo para unirte? Si quieres jugar a un juego eres libre de decirlo. Por cierto, solo quiero reiterar primero tienes dos derechos, derechos inalienables que respetamos. Uno es el derecho a tu propia cordura. Nadie va a tratar de dañar tu nivel de cordura. Dos. Tu derecho a dejar un juego. Si no te gusta, lo dejas. Está bien. La única manera de salir de ese juego es hacerse más grande. En otras palabras, se están volviendo más locos, más locos, más locos para que sean más pequeños cada día, para que las paredes puedan acercarse a ellos y se vuelvan locos. Si se vuelven cuerdos se hacen más grandes. Pueden salir de eso. ¿De acuerdo? Definición Una civilización es un motor económico que funciona con ideas y cuyos productos son supervivencia de sus dinámicas y expansión de su conocimiento, responsabilidad y control, su afinidad, realidad y comunicación, su materia, energía, espacio y tiempo, su ética, tecnología y administración. Cuando se suprimen las ideas o su economía, ésta se vuelve negativa, se contrae y malgasta o destruye sus dinámicas. Es decir, destruye o desperdicia a sus personas, familias, grupos, empresas, organizaciones, gobiernos, razas, especies, vida animal y vegetal, entorno físico, fuentes de energía, espacios y tiempo, ideas, valores espirituales, seres y religiones, estética y arte, y sus códigos de comportamiento y ética. Es entonces cuando se vuelve negativa, se contrae. Es dirigida con una intención de no supervivencia, de no expansión. Eso es este planeta hoy. El rescate de una civilización moribunda se logra localizando e identificando la influencia supresiva, suministrando una alternativa positiva, alternativa positiva, difundiéndola como un vector de magnitud comparable, financiándola de forma estable, manteniendo su producción e intercambio positivos, libres y no regulados, revisando y corrigiendo según sea necesario para aumentar su poder, distribuyendo ampliamente sus valores y su estética, y evaluando, planificando y coordinando de forma responsable la supervivencia y expansión de sus componentes. La organización dirigente de un planeta debe velar porque su civilización según la definición anterior siga floreciendo y prosperando, garantizando al mismo tiempo la máxima libertad para el individuo, ya que este es el componente básico de una civilización. Comprender este concepto en sentido amplio mejoran la supervivencia y aumentan el ritmo de expansión de la civilización. Las influencias supresivas no pueden existir de forma viable en estas condiciones de funcionamiento y pronto desaparecen o son rápidamente controladas. Un juego consiste en libertades, barreras y propósito. El juego de la nueva civilización. La nueva civilización es un juego en el que todos ganan. Sus libertades son para cada individuo, de modo que puedan obtenerse todos los propósitos de supervivencia y expansión. Hay libertad de ideas, económica y de participación en todos los componentes de una civilización. Las barreras incluyen la vieja civilización que está suprimiendo a los individuos dándoles lo que no necesitan y no quieren. Es decir, desempleo, impuestos, guerras, armas atómicas, biológicas y químicas, moneda inestable, criminalidad, drogas que destruyen la mente, contaminación ambiental, destrucción de los equilibrios de la naturaleza, su presión de la economía que resulta en bancarrotas, su presión de ideas para la supervivencia y la expansión y la salud, su presión de las libertades de expresión, prensa y religión y operaciones de control policial y estatal, con control psicopolítico e informático de cada individuo. Eso es lo que no necesitamos si no queremos. Esas son las barreras de la libertad, ahora vienen los propósitos. El juego de la nueva civilización da al planeta Tierra varios propósitos nuevos. El primero es para la supervivencia. Se basa en el hecho observable de que la Tierra es en realidad una gran nave espacial con su espacio vital en el exterior y que contiene toda la materia prima para la supervivencia de una gran civilización. Es el hogar de los individuos que viven en ella. Así pues, el primer propósito es poner activamente en orden nuestro planeta hogar, Tierra, manteniendo su equilibrio natural para la supervivencia de la nueva civilización e impidiendo, frenando y o dejando de cooperar con aquellos que destruirían nuestro hogar. El segundo propósito es la expansión. Se basa en el hecho observable de que existen otros mundos en el espacio además de la Tierra y la nueva civilización se expandirá hacia estas fronteras. Por lo tanto, el segundo propósito es desarrollar viablemente la tecnología y el equipo para la libre empresa y los viajes privados y públicos a otros planetas y sistemas para la expansión de la nueva civilización y protestar en voz alta y negarse a cooperar con aquellos que mantendrían y utilizarían estos desarrollos para intenciones destructivas puramente militares u otras intenciones supresivas. El tercer objetivo es la producción y el intercambio. Se basa en el hecho observable de que la Tierra no tiene producción suficiente para atender plenamente a su propia población y mucho menos producción intercambiable para exportar a otros planetas o sistemas. El tercer propósito es entonces poner la tecnología los productos los bienes y los servicios a disposición de todos los pueblos de la Tierra y desarrollar la capacidad de exportar excedentes a otros planetas y sistemas censurando y negándose a cooperar con quienes mantienen a la gente desempleada ignorante pobre mal alimentada e insalubre por razones supresivas propias. El cuarto propósito es para la economía. Se basa en el hecho observable de que los banqueros gobiernos y políticos de la vieja civilización no tienen un medio de cambio estable del que se pueda estar seguro que tiene un valor equivalente en cualquier lugar de la Tierra. El cuarto propósito es desarrollar, estandarizar y poner en uso un medio de intercambio estable para que la nueva civilización pueda florecer y prosperar con confianza sin inflaciones, deflaciones y depresiones y educar a la gente en economía básica para que nunca caigan presa o apoyen a aquellas personas y grupos que usan la economía para suprimir. Esto es muy importante porque tu gobierno está bajo su presión económica ahora mismo y cada gobierno que debe dinero a los banqueros mundiales o al Fondo Monetario Internacional, cualquiera que esté en deuda, está tomando ciertas condiciones que tienen que ser cumplidas, que quitan tus libertades y la soberanía de tu nación antes de que esos préstamos sean extendidos o dados o refinanciados. eso es cierto. ¿Quieres ir a investigar? Ve a investigar. Pero cuidado, el quinto propósito es por la libertad. Se basa en el hecho observable de que la vieja civilización suprime gradualmente y a menudo repentinamente las libertades de todo tipo, espiritual, económica, de viaje, de expresión, de escritura y estética, dando como resultado una sociedad cada vez más controlada mentalmente, apática e irresponsable en la que la diversión y el disfrute de la vida y el esfuerzo creativo han desaparecido. El quinto propósito es reconocer, validar y apoyar todo tipo de esfuerzo creativo y actividades a favor de la supervivencia y la expansión, valorando la propia libertad como la clave para alcanzar todos los propósitos de la nueva civilización y resistiendo y derrotando activamente cualquier intento de limitar o regular las libertades o derechos de cara. Uno en el juego de la nueva civilización. El sexto objetivo es el placer. Se basa en el hecho observable de que gran parte de la diversión ha desaparecido de la vida en la vieja civilización. Un juego debe ser interesante, divertido y recompensado con momentos de placer. El sexto propósito es fomentar, ayudar y lo participar en un renacimiento de los eventos culturales, artísticos y sociales, deportes, pasatiempos, lectura, escritura, poesía, música, teatro, producciones escénicas y cinematográficas y otros esfuerzos creativos, filosóficos y artísticos, ya que son los que mejor expresa los valores, propósitos, sueños y vitalidad de una civilización y ayudan a distribuir su mensaje a otros que deseen unirse al juego y divertirse también. El séptimo propósito es la coordinación. Se basa en el hecho observable de que la vieja civilización es un caos de contradicciones, conflictos y acciones inútiles y costosas unidas a retrasos inútiles y costosos. Por ejemplo, guerras, conflictos políticos, disputas fronterizas, el dinero de tus impuestos gastado en armas que podrían destruir la tierra cientos de veces y matar toda la vida. En ella, procedimientos judiciales lentos, retrasos en el pago de bienes y servicios vendidos, retrasos en el transporte, el correo y el papeleo y una sensación general de fatalidad inminente y no supervivencia. Así pues, el séptimo propósito es coordinar la nueva civilización de acuerdo con su definición y propósito de modo que su empuje y sus vectores estén alineados para la supervivencia, la expansión y la prosperidad de un modo que dependa de la continua libertad y felicidad de los individuos que la componen. Nota importante. La nueva civilización no se limita a los objetivos mencionados. Habrá más a medida que se produzca la expansión. Sin embargo, ningún nuevo propósito contradecirá o eliminará estos propósitos o la definición de una nueva civilización. Estos son tuyos para siempre. El plan de organización de la nueva civilización se basa en el antiguo tablero de organización. Todo lo que hay en la Tierra se puede poner en este tablero de organización. Pueden mirarlo después, si lo desean, pero tiene su división siete aquí arriba y la seis aquí abajo para una fácil visualización. Su división ejecutiva y se puede aplicar en cualquier nivel, supervivencia, expansión, comunicaciones, personal, seguridad, archivos, educación, publicaciones, activos, economía, finanzas, planificación, producción y conservación al mismo tiempo. Tiene que ir con la producción, las libertades religiosas y profesionales, grupos de calificación, espectáculos, entretenimiento y artistas. Notas en el tablero de organización, este plan se aplica a todos los niveles de la vida en el planeta, personal, familiar, grupos, nación, raza, gobiernos y todas las organizaciones. Dispone de todo lo necesario para sobrevivir y expandirse. Se le dan propósitos valiosos para ponerlo en marcha. Utilizado por un individuo o grupo, le ayuda a sobrevivir y expandirse más rápidamente. Utilizado por una civilización, le ayuda a prosperar y alcanzar sus propósitos más rápidamente. Se utiliza para llegar a un acuerdo sobre asuntos que requieren coordinación y aumentar la velocidad de decisión. La nueva civilización, ¿por qué? El conocimiento es poder, pero el poder no es conocimiento. Quien tiene todo el poder pero poco o ningún conocimiento perderá poder a medida que lo utilice. quien tiene todo el conocimiento pero no el poder ganará y obtendrá poder a medida que utilice el conocimiento. El poder es la capacidad de utilizar la energía y la fuerza para crear o destruir. Usado con poco o ningún conocimiento o con conocimiento falso de la verdadera naturaleza de las cosas y siendo ignorante de los propósitos y planes de organización inherentes a toda vida, alguien sin conocimiento que usa el poder seguramente creará destrucción o destruirá las cosas que están siendo creadas. Esto es observable en los escalones más altos del gobierno planetario, en la vieja civilización, equilibrando y superando con creces el pequeño porcentaje de personas que tienen el poder sin conocimiento. Hablamos de los supresivos para ustedes que están en la vieja civilización. No conocen los supresivos pero equilibrando y superando con creces el pequeño porcentaje de personas que tienen el poder sin conocimiento o tienen la locura. Están los millones de personas de la Tierra que tienen conocimiento de la vida, la verdad de lo que se necesita para sobrevivir, el deber y la lealtad a su familia y amigos y la confianza en que los demás intercambiarán trabajo y jugarán de una manera amistosa, justa y honesta como lo hacen ellos mismos. Estos millones, alrededor del 97% de la población de la Tierra, son la fuente de todas las cosas buenas y componentes de supervivencia de la civilización. Entonces, ¿por qué la vieja civilización está en tan malas condiciones? Porque el poder que el 2 o 3% de dementes está usando se lo da continuamente el 97%. Se da en forma de energía financiera, impuestos, fuerza controladora, obedeciendo, obedeciendo a los que suprimen o destruyen la libertad y la iniciativa, obedeciendo, y lo dan en forma de confianza, mal depositada por supuesto, al elegir a quienes quitan la diversión a los juegos de la vida para conseguir y mantener más poder para sí mismos. Y este poder se da, y las acciones demenciales no se detienen por parte del 97%, porque ellos, y estas son las cosas clave, creían que no había alternativa y no estaban organizados, por lo que no reconocían que eran la mayor fuente de poder del planeta y que eran la fuente de todo el poder represivo que se utilizaba contra ellos y que podían arrebatar el poder al 2 o 3% en cualquier momento, simplemente no dándoselo. 5 minutos. Nota. Es un hecho observable que también parte del poder otorgado al 2 o 3% se utilizó para mal educar, cuidadosamente al 97%, para que no tuviera conocimiento de estas cosas mencionadas anteriormente. Por ejemplo, los medios de comunicación controlados se utilizaron repetidamente para expresar la creencia de que no hay alternativa, la nueva civilización es la alternativa. Lo es. La nueva civilización sabe lo siguiente, tú tienes el poder, tú tienes la libertad, tú tienes los propósitos, tú tienes los conocimientos necesarios para jugar, tú tienes derecho a tu propia cordura y no consentirás usos insensatos del poder, tú tienes derecho a abandonar cualquier juego que no te guste, llevarte contigo tu poder, tus conocimientos y tus propósitos y unirte a otro juego, empezar otro o simplemente no jugar. Disfrutarás del juego de la nueva civilización si decides jugar y si decides jugar. Tú y todos nosotros en este planeta ganaremos. Así es. Aplausos. 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 Aplausos.